Música Tenemos el compreso Una disposición del compreso movida por una correa Música 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 a este punto que entra el condensador sale el condensador que entra en el filtro tiene visor ahí vamos a ver el paso de gas salimos fíjese que cambia la sección ustedes van a identificar rápidamente la sección de baja y la de alta entramos en el filtro allá adentro va más alta acuamos de 30 voltas de espacio para afuera y tenemos el retorno y este tiene un paseo de espacio es recomendable sobre todo va a trabajar así con la sección del condensador ahí la sección de trabajar no va a trabajar en la sección de aire pero vamos a ver todos estamos hablando de sistemas simicas de la distribución por El mismo sistema de regulación, pero con regulación automotiva. Los micromotores con trampillas para mezclar aire caliente, aire frío y pasarlos por distintos lugares. Y distribuirlos por distintos sectores para dar un confort, más uniforme dentro de la vida. Y mayor comodidad, no tiene que andar regulándolo, uno pone la temperatura, ingresa la temperatura en el controlador y solo va a trabajar, va a mantener muy estable la temperatura de la vida.